Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diálogos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Ay, quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida Que no fue así Pero que diálogos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Sufriendo Quisiera regresar Pero antes de olvidar Pero antes de andar Y soñarte Y soñarte Y soñarte Antes del libro cerrar Y soñarte Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Antes Guape Ángel Quisiera llorar Quisiera llorar Antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Por mis errores ahora estoy sufriendo Ya sé que se me acabó el tiempo Quisiera llorar Antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Y la vida no perdona Y estoy pagando mi contena ahora Ahora por mis errores estoy sufriendo Voy sufriendo vida Dame un poco de tu tiempo Y ahora por mis errores estoy sufriendo Te pido solo un momento Para decir lo que siento Decirte que hombre es aquel Que lucha y no tiene miedo Pero también es hombre el que llora Cuando ha perdido un amor O perdió su momento Y creo que perdí mi momento Dejar y salir de tu vida Porque Quisiera decirte Antes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes